Bueno, vamos a hablar de las naftas con Marcela Pagano, porque en 15 días termina el congelamiento y es alguna de las tantas cosas que hay que definir de acá a fin de año. Sí, esa y la medida de quita de IVA seguro va a ser lo más resonante en materia de precios. A ver, Pauli, esta situación que se llega a poner un fin, que es básicamente la intención de congelar los precios, porque en el medio ya habían aumentado el mes pasado, ¿te acuerdas? Que se le había permitido a las empresas remarcar mínimamente el precio del combustible, pues llega a su fin y la intención del gobierno es tratar de escuchar al frente empresario que está pidiendo una actualización de ni más ni menos que del 20%. Se los escucha, se toma nota, hay argumentos, por ejemplo, por caso, paritarias que se tienen que... Ahora gatillan su paritaria, perdón, cláusula gatillo, cláusula de recomposición salarial, eso sube los costos de las empresas por el lado del costo de recursos humanos, pero el grueso viene por el lado del tipo de cambio, de la devaluación y de la proyección de devaluación. Empresas concretamente viven un 20%, lo que se está dialogando con la Secretaría de Energía es la posibilidad de desdoblar ese 20% en más de una cuota de aumento, para empezar en los próximos días con un incremento del 6% en general. Vamos a preguntarle a Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades, lo voy a leer porque es muy largo, de Comercios de Hidrocarburos de la Argentina, a ver, bueno, cómo viene esa negociación, cómo le va, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que se está negociando y cómo entiende usted que va a ser la salida de este congelamiento con algunos permisos en el medio. Bueno, en principio el 13 de noviembre terminaría el congelamiento de acuerdo al DNU, el 14 estaría liberado el precio de los combustibles nuevamente. Ahora, el porcentaje que hoy las petroleras, porque nosotros somos los representantes de los expendedores de combustibles de toda la Argentina, las petroleras son las que están pidiendo un incremento, de un incremento, una actualización de un 20%. Sí, difícil de aplicarlo todo junto, ¿no? Bueno, igualmente las petroleras nos han comunicado que la idea de ellos no es aplicarlo de un día para otro, ni el 14 de noviembre ni el 15, sino que ir paulatinamente haciendo aumentos de escalonada. Sí, porque también tienen la ecuación de que les está cayendo el consumo, digamos, la venta no está acompañando. Claro, la venta no está acompañando, pero nosotros tenemos cupos, todas las estaciones de servicio de la Argentina tienen cupos y las blancas no tienen producto. O sea, eso es lo que hace que las ventas caigan. De todas formas, se está negociando quizás que antes del 14 de noviembre haya alguna actualización de los precios, pero eso tiene que estar autorizado por el gobierno nacional. Usted dice que las blancas no tienen cupos. ¿Esto es porque las petroleras no les venden por alguna razón? ¿Por qué no llegan? Digo, teniendo en cuenta que muchas estaciones de servicio de bandera, que no son de bandera, en el interior del país son muy fuertes, no hay muchos pueblos que por ahí no tienen las grandes petroleras detrás. Exacto. Al no tener contrato con las petroleras, la petrolera no está obligada a venderle a esas estaciones de servicio. Razón por la cual esos canales y la pérdida que ellos reportan de este 20% por cada litro, si se quiere que venden, prefieren no vender. Claro. Ahora, Gabriel, le hago una consulta. En algún momento siempre se pensó, cuando se hablaba de los precios del combustible en Argentina, en la relación con el dólar, ¿no? El precio de un dólar, el precio de un litro. Hoy estamos en algunas petroleras por encima de ese valor. ¿Cómo queda la ecuación de precios en Argentina para el mercado, si se lo compara, por ejemplo, con el precio del combustible en países como Uruguay, Chile o Brasil, países vecinos? No, con países vecinos nosotros estamos muy por debajo. Nos estamos acercando más a Venezuela y Estados Unidos, que son los países que más barato tienen en la región nuestra el combustible, a que Chile, Paraguay y Uruguay. El producto nuestro hoy, a niveles internacional, está barato. Bueno, y por lo pronto, entonces, en los próximos días se están estableciendo negociaciones con la Secretaría de Energía, pero un aumento va a haber. Las empresas dicen 6%. ¿Este porcentaje es el que usted ha escuchado? Yo había escuchado un poco menos, alrededor del 4%. Lo que pasa es que también en la negociación está la carga impositiva, que también ha sido congelada. Entonces, posiblemente haya un porcentaje de aumento de las petroleras y un porcentaje de la carga impositiva. Claro. Gabriel Bornoroni, muchas gracias por este diálogo con nosotros.